Mi nombre es Ricardo Montón, estoy con Alfredo Álvarez. Somos de RSM, de la parte de consulting, los cuales, bueno, somos consultores de informática y estamos especializados en la implantación y somos distribuidores de NetSuite. Es un sistema que está dentro del portfolio de Oracle. ¿Vale? Durante el día de hoy vamos a ver una presentación, primero una pequeña introducción sobre RSM y luego una demostración sobre un producto que es vertical y especializado para la gestión de proyectos y para todo el tema de servicios profesionales. Aquí vemos el indicio de hoy, una pequeña introducción de RSM ya dicho, más palabras sobre el sistema y luego la den. ¿De acuerdo? RSM a nivel global, somos la sexta compañía auditora legal y consultora del mundo. Contamos con más de 800 oficinas en todo el globo y contamos con más de 4.000 empleados en todo el mundo. ¿De acuerdo? Para que te hagas una idea, el alcance. Respecto a RSM España, tenemos 6 oficinas en toda España y tenemos más de 250 profesionales en las distintas áreas. Las áreas que RSM España comprende son auditoría, tax ilegal, consulting, que es la parte a la que nosotros pertenecemos y RSM Incorporated. En la parte de consultoría podemos ver que tenemos dos subáreas, la parte de consulting y la parte de risk at password y services. Consulting, bueno, es donde efectivamente se encuentra todo el tema de implementación de sistemas, de NetSuite, auditoría de informática y consultoría estratégica. ¿De acuerdo? A destacar sobre RSM España, somos, bueno, NetSuite Partners. Somos por quinto año consecutivo a nivel global Partners del año. Contamos con 5 estrellas, que es la máxima categoría que NetSuite ofrece a sus partners. Y durante este año 2017, como dato a destacar, bueno, RSM Inglaterra ha comprado al partner de toda EMEA. Entonces, esto nos hace ya mucho más fuertes en todo el tema de NetSuite en Europa. Sobre NetSuite, primero diferenciar que NetSuite es un RP Cloud 100%. Nació en los años, en el año 2000, más o menos, cuando Internet empezó en el boom de Internet. Y, bueno, ahora NetSuite está 100% diseñado para el cloud. Es por eso que otros sistemas como SAP o Oracle, que llevan bastantes más años, pues está costando trabajo el poder adaptarse a cloud, ya que estos están pensados para ser on-premise. Y aquí tenemos la diferencia entre lo que es un on-premise y un cloud computing. En el on-premise tenemos, bueno, que lo que tenemos de licencias, de software, que son suscripciones anuales, son el 68% en el cloud computing, ¿de acuerdo? Que sí que es un... Pero luego no tenemos gastos escondidos más que customización, implantación y formación. Efectivamente, estos gastos van en concordancia con lo que el cliente desea, ¿de acuerdo? Si el cliente no desea más customizaciones, implantaciones y formaciones, se quedarían simplemente en el gasto de las suscripciones. Mientras que las licencias de software on-premise suponen una pequeña parte, pero necesitan, pues, mantenimiento, formación, un hardware que tenías también mantenimiento de este hardware. Y continuamente implementando parches y, bueno, demás actualizaciones que no están incluidas en ese tipo de software. NetSuite, como solución integral, hoy, como hemos dicho, presentaremos el SRP, el Service Resource Planning, que está enfocado en toda la gestión de proyectos. Podemos ver cómo, en el gráfico de la derecha, tenemos que la información core de todo el negocio está, digamos, rodeada por los distintos departamentos que una empresa pueda comprender, ¿de acuerdo? Ya sean personas de finanzas, personas de proyectos, compras, ¿de acuerdo? Cabe destacar dentro de esta vertical, bueno, el reconocimiento de ingresos, que automatiza los procesos para poder cumplir con la normativa y poder reconocer los ingresos periódicamente a lo largo del año. Y luego, en el gráfico de izquierda, tenemos NetSuite One World, esto que comprende, bueno, pues, que no solo está verticalizado para el tema de proyectos, sino que también se pueden abrir distintas subsidiares, distintas filiales en todo el mundo y poder manejar multimoneda y poder ser un sistema local dentro de una gran empresa multinacional. El posicionamiento que tiene NetSuite en el mercado, como podemos ver a la izquierda, este es un gráfico de Gartner, que es de finales de año pasado, de octubre, de año pasado. Vemos cómo NetSuite está posicionado como, en el cuadro de arriba a la derecha, como líder indiscutible en el SRP. Y luego vemos también el crecimiento que ha tenido NetSuite respecto a otros competidores como Microsoft, Sage, SAP o Oracle, y vemos que NetSuite, pues, encabeza el crecimiento. Cabe destacar también de NetSuite, que es fácil de integrar. Vemos aquí un gráfico que son solo unas pocas aplicaciones con las que conecta prácticamente sin demasiado desarrollo. Es más, hay conectores ya creados y podemos ver, bueno, aplicaciones importantes como Gira, para la gestión de Gira, Salesforce, Amazon, ¿de acuerdo?, y Magento para el e-commerce. Y ahora, rápidamente, vamos a pasar a lo que es la demostración del producto. Veremos la parte de proyectos y dejo a Alfredo que diga lo que tenga. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a proceder a entrar a la demostración. Bueno, tenemos aquí... Un segundo. Listo. Ok. Entonces, bueno, NetSuite se accede desde cualquier navegador, ¿no? Funciona con Explorer, con Edge, con Chrome, con Firefox, etc. Y, bueno, el acceso, a diferencia también de otros productos, es un acceso único, como podríamos... Al ser cloud, tenemos un acceso único, como podría ser entrar a nuestro correo de Gmail o de Hotmail, ¿no? Simplemente vamos a la página de netsuite.com y logueándonos con nuestras credenciales, ¿sí? Y vamos a poder acceder a nuestro ambiente de producción, ¿no? O a nuestra empresa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a loguearnos. Y, bueno, vamos a comenzar... Vamos a comenzar mostrando lo que es de abajo hacia arriba un poco los menús de NetSuite, ¿sí? Tenemos, primero, pues, un buscador, que este es bastante útil, ya que puedo buscar prácticamente cualquier transacción, cliente, proveedor, empleado que quiera buscar el registro del mismo dentro de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí si yo busco Larry, me van a aparecer todas las transacciones, todos los contactos, toda la información que tengo relacionada a esta persona, ¿no? Igual podría buscar algún cliente, algún número de factura, algún número de caso de ticket, de ticketing, etc. Después tenemos la parte de ayuda, que esto lo que nos hace es que nos abre directamente la parte de ayuda de NetSuite, ¿no? El manual, digamos, estándar del sistema, que también es bastante útil, porque también dependiendo de la pantalla en la que estamos en NetSuite, nos abrirá el tópico o el tema relacionado. Es decir, si yo estoy dentro de la generación de una factura, me abrirá la ayuda en el tema de generación de facturas, ¿sí? Después tengo esta parte que lo que me dice es con qué empleado estoy logueado, ¿no? A qué compañía estoy logueado y con qué rol estoy logueado. Cabe aclarar que NetSuite, pues, como cualquier SRP o cualquier sistema, tiene un tema de perfilado de roles y permisos, donde dependiendo de mis funciones que desempeño o de los procesos en los que intervengo como empleado de la compañía, tengo acceso a diferente información. Ahora estoy logueado con un rol de administrador. Me voy a cambiar, por el momento, a un rol de Sales Manager, que sería como un director de ventas, ¿sí? Y algo importante es que, bueno, la parte de inicio del sistema o la primera pantalla que se me abre siempre es un tablero de control, ¿sí? Donde yo puedo personalizar, ya sea por rol o incluso dejarlo libre, a que cada empleado vaya agregando KPIs, informes, gráficos, basados obviamente en la información que tenemos dentro del sistema para, pues, una mejor toma de decisiones y para tener información 100% en tiempo real. Cabe recalcar que al ser cloud, en un momento dado que alguien introduce algo dentro del sistema, en automático, todas las demás personas que estén viendo esa información la podrán acceder. No se necesita replicar desde la base de datos, correr algún proceso, etcétera. Todo es totalmente en línea, totalmente en tiempo real y cualquier modificación dentro del sistema se ve reflejada automáticamente a nivel transaccional, a nivel de reporteo, a nivel de KPIs, etcétera, ¿no? Aquí, bueno, pues, podemos ver algunos de los KPIs o de las cosas que podemos configurar dentro de nuestra tablero de control. Tenemos, por ejemplo, pues, aquí un reporte de oportunidades en base al número de oportunidades por cerrar. Después tenemos aquí un pipeline identificando, pues, qué montos tengo en qué etapa de mi ciclo de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que podemos, en base al perfilado, poder, podemos tener los diferentes tableros de control que sean necesarios para la información, ¿no? Esto era un poco para ver el tablero. Me cambiaré nuevamente al administrador. Ok, y ahora, bueno, vamos a entrar un poco en materia del tema de proyectos, ¿sí? De cómo se puede configurar un proyecto y todo el seguimiento básico de la información, además de cómo desde un proyecto puedo ir generando mi tema del revenue o de la utilidad del proyecto. Vamos a ver algunos reportes que nos dan bastante información sobre los proyectos y un poco también cómo es la parte del reconocimiento de ingreso a partir de los proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a, bueno, para facilitar un poco también cambiaré el idioma español. Cabe recalcar que, bueno, tenemos bastantes idiomas en los que podemos tener nuestro sistema. Igualmente decir que es un sistema donde puedo tener subsidiarias o empresas con el producto de One World en todo el mundo, ¿no? Puedo tener en 20 países diferentes con diferentes razones sociales y tiene un tema de consolidación bastante importante, ¿sí? Donde podemos ver, dependiendo también de mi nivel de acceso, pues la información que requiero ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente a la parte de proyectos. Si me voy aquí a relaciones. Sí, bueno, tengo aquí mi listado de todos mis proyectos que tengo. Algo importante es que yo puedo configurar estas vistas para tener la información que yo necesite, ¿no? A nivel de columnas, a nivel de filtros, yo puedo personalizar esta información y todos los listados son totalmente exportables a Excel, a PDF, imprimibles y puedo trabajar desde aquí. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, este proyecto rápidamente, donde tengo un estimado de 80 horas, tengo un trabajo real de 40, por lo tanto tengo un 50% de avance. Veo quién es el project manager del proyecto, a qué cliente está asignado o a qué cliente se está haciendo este proyecto y el nombre del proyecto, ¿no? Algo interesante también es este panel de control de proyectos, donde me da información bastante útil sobre el proyecto, ya a nivel también de facturación, de costos, etcétera, ¿sí? Donde voy a ver algunos indicadores y algunos reportes que me dan un overview general del proyecto. Bueno, aquí, de hecho, bueno, es un proyecto muy sencillo que solo tiene básicamente una tarea asignada a una persona, pero bueno, aquí me muestra ya mi gráfico de Gantt directamente, ¿sí? Me muestra algunos indicadores clave, que estos también son personalizables en un momento dado, ¿no? Donde me dice cuántas horas fueron trabajadas en este periodo contra el periodo pasado, igual las fechas y todo esto es totalmente personalizable para si yo lo quiero ver de semana a semana o día contra día, etcétera, lo puedo configurar, ¿no? Después tengo aquí una vista un poco reducida, pero de lo que es el P&G del proyecto. Esta me la puedo mover para acá y para verlo un poco más grande, ¿sí? Donde voy teniendo, bueno, cuánto es el costo, cuánto es el costo comprometido, cuánto espero de revenue, cuánto es el revenue actual de este proyecto, ¿no? Y qué beneficio voy teniendo y con qué margen voy teniendo de ese proyecto en lo referente a costo contra el total del revenue, ¿no? Entonces podemos ver igual aquí un indicador del trabajo completado, ¿no? Que podemos ver claramente que vamos al 50%, ¿sí? Igual nos va dando indicadores de si la tarea está ya caducada, ¿no? Y que no se ha terminado, como podemos ver aquí, la fecha estimada era el 13, ¿no? Y bueno, la tenemos obviamente en rojo porque este indicador así se configuró, ¿no? Me voy a ir como tal a ver el proyecto y su contenido. Cabe recargar también que por la flexibilidad que nos da NetSuite en cuanto a personalización, en cualquier registro o en cualquier transacción yo puedo agregar o quitar campos que requiera para mi operación o que en un momento dado no quiera tener presentes dentro de cierta transacción, ¿no? Entonces yo puedo ir configurando mis proyectos, mis facturas, el registro de clientes, el registro de proveedores con los campos que yo requiera, ¿sí? Y de acuerdo a como lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir aquí un poco a editar el proyecto. ¿Qué tengo aquí? Bueno, tengo en primera instancia mi pestaña de tareas o programa donde voy a tener todas mis tareas. Esto puede funcionar, digamos que con cascada, donde yo puedo ir diciendo que una tarea es predecesora de otra, puedo agrupar tareas por fases y puedo ir teniendo pues todo el control de mi proyecto directamente allí, ¿no? Si me voy al tema de presupuesto, ¿sí? Puedo ver que me muestren las líneas calculadas y esto lo que me hace es que de acuerdo a lo que tenga en tareas y a las personas que tengo asignadas que a su vez tienen un coste de su trabajo por hora, pues me va a calcular cuál es mi presupuesto del proyecto, ¿sí? A través del tiempo en cuanto, en este caso, en cuanto a costes. Y en cuanto a facturación, dependiendo también de lo que yo haya puesto que va a ser la facturación del proyecto, es que me va a calcular esto, ¿no? Después tengo la parte de recursos, donde yo puedo, bueno, veo el detalle de los recursos. Yo puedo tener aquí diferentes recursos con diferentes roles dentro del proyecto y a su vez estos roles pueden tener, por decir algo, el atributo de si a lo mejor el Project Manager es quien valida las horas imputadas de un recurso, pues puedo asignar a la persona que es Project Manager sea la que, en un momento dado, apruebe las imputaciones de horas a este proyecto. Igual aquí tengo las asignaciones de recursos, donde digo, bueno, este recurso está asignado, si me voy aquí a editar, está asignado a este proyecto, ¿sí? Y aquí tengo que, bueno, tenía una asignación hecha por Ángela Salgen del recurso Jason Day, ¿sí? Por, bueno, 80 horas a realizarse entre el 14 de agosto y el 25 de agosto, ¿no? Después tengo mi pestaña de P&G, ¿no? Que es un poco lo que ya habíamos visto en la parte anterior, donde voy teniendo, pues, mi indicador de cómo voy en general en cuanto a P&G de este proyecto. En la parte de financiero, ¿sí? Bueno, tenemos, hay diferentes tipos de facturación dependiendo de la tipología de proyectos. La que me da una mayor flexibilidad es justo esta, sobre la base de los cargos. ¿Por qué? Porque yo puedo ir generando un poco, sabemos que cada vez más los proyectos tienen, a veces, una facturación flexible en la cual yo puedo tener, a lo mejor, un anticipo de un monto y luego después ir por Timer Materials y luego a lo mejor tengo también un cobro de un fee fijo porque tuve que hacer un desarrollo adicional, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, yo lo puedo ir configurando dentro de mi proyecto en base a algo que llamamos, o que NetSuite llama reglas de facturación, ¿no? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de reglas de facturación para un proyecto. Puedo tener reglas en base a fechas fijas donde le digo, bueno, pues, que voy a dar a facturar, ejemplo, un importe de 10,000, ¿no? Con un único evento, ¿no? O si quiero que sea un evento, a lo mejor, mensual, que va a ir desde esta fecha, desde el día de hoy hasta, no sé, fin de año. Y que se va a repetir cada un mes, ¿no? O aquí podría decir que se repita cada tres meses, que se repita cada seis meses, etcétera. Entonces, aquí puedo ir haciendo, pues, digamos que una previsión de la facturación en base a fechas. Igualmente, tengo dentro de estas mismas reglas de tarifas fijas, puedo crear reglas por hitos, ¿no? Donde yo le digo que en base a terminar una tarea o terminar, llegar a un hito dentro de mi programa de proyecto, en ese momento, en ese momento, genero algún cargo que después va a ser o va a tener la posibilidad de ser facturado para el cliente, ¿sí? Después tengo la regla por progreso del proyecto, que esto lo que me hace es sencillamente ir facturando o proponiendo para facturación, ¿sí? Un cierto importe en base a el porcentaje de avance del proyecto. Es decir, si yo en este caso tengo 80 horas planeadas de proyecto y llevo 40 horas, lo que haría si generara una regla de este tipo es generarme, pues, una facturación por esas 40 horas, que serían el 50% del proyecto. Entonces, si yo digo que voy a facturar, es un proyecto de, por ejemplo, 100 mil euros, ¿no? Al final, lo que me va a hacer es que cada vez que corra esta regla, aquí le digo cada cuándo quiero que me genere esta facturación, me va a ir revisando cómo voy en el avance del proyecto y es lo que me va a ir facturando o proponiendo para facturar. Después tengo reglas temporales, que de hecho este proyecto es la que tiene, que sería lo que conocemos como un timer material, ¿sí? Donde yo le digo, ok, voy a tener esta regla de timer materials, ¿sí? Donde lo que hace es que me va a facturar en base a clases de facturación con una rate card. Aquí en la rate card lo que tenemos es que tenemos una serie de perfiles que tenemos preconfigurados para la compañía y donde a cada perfil le damos un precio de venta, ¿no? Es decir, si yo tengo un consultor, bueno, pues, el consultor a lo mejor lo cobro a 40 euros, el jefe de proyecto a 80 euros, etcétera. Entonces, dependiendo de quién va imputando horas, es que me va generando, pues, esa facturación, ¿sí? Tengo algunas otras reglas no tan utilizadas, que es, bueno, esta sería para refacturar en un momento dado gastos del proyecto, ¿no? Sabemos que, pues, a veces los proyectos incurren en traslados, en hotel, en dietas, etcétera. Que, bueno, después, según el acuerdo con el cliente, pueden ser refacturadas hacia ellos. Y entonces, un poco aquí se puede configurar para que todas las imputaciones de gastos puedan ser refacturadas en un momento dado al proyecto. Después, tengo el tema del reconocimiento de ingresos, que así como tengo mis reglas de facturación, podemos ver que tengo reglas de reconocimiento de ingreso de diferentes tipos, ¿no? Normalmente van amarradas una a la otra, que esto no quiere decir que no sean dos momentos diferentes. Y aquí es lo que nos da bastante flexibilidad en la configuración de los proyectos, la herramienta de NetSuite. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, y que es muy común, que durante un proyecto, a lo mejor yo tengo un plan de facturación en donde voy a facturar trimestralmente, por decir algo, un proyecto de un año, pero al final yo quiero ir reconociendo el ingreso en base a las imputaciones de horas o el trabajo realizado cada mes a mes, ¿no? Entonces, independientemente de que yo facture trimestralmente, yo voy reconociendo mi ingreso mes con mes, ¿no? En base, por ejemplo, a una regla basada en mano de obra. Al tener yo una regla de facturación basada en mano de obra o de Time of Materials, yo tendría también una regla de reconocimiento en base a los Time of Materials también. Aquí es donde ligo, de hecho, mi regla de facturación a mi regla de reconocimiento de ingreso, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, voy a guardar. Entonces, esto lo que me hace es que me va a ir reconociendo en base a lo que vaya generando de cargos, ese reconocimiento de ingreso, ¿sí? En la parte de cargos, aquí yo puedo ir viendo cuáles son los cargos que se han ido generando y los cuales componen estos 8000 euros que me ha ido proponiendo el sistema para facturación, ¿no? En cuanto a la ejecución de los cargos, yo puedo hacerlo de forma manual por un proyecto o puedo programarlo o puedo tenerlo en un proceso automático que día a día me va proponiendo los cargos en base a mis reglas de facturación, ¿sí? Y que esto es lo que después me va a proponer para facturar, ¿sí? Dentro de registros relacionados, que es una pestaña también bastante útil, voy a ir viendo todo lo que está relacionado de transacciones que se derivan o que anteceden a este proyecto, ¿no? Como puede ser la oportunidad, aquí es donde conectamos, por ejemplo, con la parte de CRM, ¿sí? Donde tengo, pues, en este caso este proyecto no lo tengo, pero podría tener una oportunidad de negocio que fue la que al final me generó este proyecto. O si dentro del proyecto sale una oportunidad nueva, puedo generarla perfectamente también desde aquí, ¿sí? Y es algo que me va a generar a lo mejor, pues, esto, un desarrollo adicional, un aumento en las horas estimadas, etcétera, ¿no? También, y que al final puede derivarme en un subproyecto ligado al proyecto, digamos, principal, ¿sí? Después tengo la parte de transacciones, donde puedo ver todas las transacciones que se han ido realizando en base a este proyecto. Por ejemplo, aquí ya tengo mi factura, ¿no? Que se derivó de los cargos que se fueron generando por las imputaciones de horas, ¿sí? Y en un momento dado tengo el seguimiento de tiempo. Bueno, tengo otras cosas como casos de soporte, costos adicionales o facturas de proveedor que vayan ligadas a este proyecto, etcétera. En seguimiento de tiempo podría haber todas las entradas de tiempo que se han ido realizando a este proyecto. Y en un momento dado que esto, si me voy a ir a la factura para ver un poco el ligue. Bueno, algo importante es que también yo puedo tener tantas pestañas abiertas como necesite, ¿no? A veces estamos viendo algún proyecto y además quiero estar viendo algún reporte para cuadrar información. Y además, por ejemplo, estoy viendo una, quiero ver una factura que se derivó de este proyecto. Y puedo ir teniendo, pues, las pestañas y trabajando de esta forma dinámica. Vamos a darle aquí un refresh. Ok, entonces aquí yo tengo mi factura. Si podemos ver este tema de pendiente, es que está pendiente de pago, ¿sí? Aquí podría ingresar un pago directamente a esta factura si es que el cliente ya me lo realizó. Y lo que quería mostrar es que, bueno, en la factura al final tengo estos mismos 8,000 que se me derivaron de mis cargos, ¿no? Que aquí puedo ver los cargos que en un momento dado dieron origen a esta factura. Aquí está un poco cambiada la vista, pero ahora lo arreglamos. Ok, entonces todos estos cargos al final son los que componen la composición, digamos, de esos 8,000 euros. Entonces, como podemos ver, NetSuite tiene una trazabilidad bastante secuencial, bastante lógica y donde hay trazabilidad dentro de todo el proyecto hasta que llega a la parte de facturación y en un momento dado el pago. Si requiriera hacer una modificación a la factura por medio de una factura rectificativa, lo podría hacer aquí en la parte de crédito, etc. Entonces, aquí tenemos pues todo este ligue de información. Ahora voy a mostrar algunos reportes que son bastante vistosos o bastante, que ayudan bastante a la ejecución en el día a día de la gente de proyectos, ¿sí? Donde puedo ver, por ejemplo, dentro de los proyectos, el tema de rentabilidades del proyecto, que es un poco ver lo que ya veíamos en el P&G del proyecto, pero verlo pues ya a nivel de todos los proyectos que yo tengo. Aquí como esta base de demo tiene bastante, bastante información, los reportes pueden tardar un poquitín. Además, aquí lo estoy viendo a un nivel consolidado. Se fijan, bueno, tengo esta flexibilidad de que puedo cambiar de subsidiaria. Todo esto serían subsidiarias diferentes que tengo dentro de la compañía, ¿no? Al yo verlo a un nivel consolidado, pues estoy viendo todos los proyectos de todas las instancias o de todas las empresas de la compañía, ¿no? Entonces, aquí voy viendo proyecto a proyecto, ¿sí? Cómo voy en cuanto a los costes, en cuanto a los ingresos, cuánto ya va de ingresos reales. En un momento, si tengo ingresos comprometidos que todavía no he convertido en ingresos reales, pues también tengo ese dato. Y al final, pues tengo un margen, ¿no? De cada uno de los proyectos, ¿sí? Y aquí voy revisando esa información. Otro reporte importante para el tema de gestión de proyectos serían todos los reportes de tiempo, ¿no? Que aquí podemos ver bastantes reportes que nos dan, bueno, la utilización del recurso en base a lo asignado, en base a lo planificado, en base a la real imputación de horas, tiempo por empleado, tiempo por cliente, etcétera, etcétera. Entonces, solo por ver un ejemplo y ya por terminar un poco esta demostración, ¿sí? Tenemos, bueno, esto de utilización por recurso, donde tengo, pues, todos mis empleados, ¿no? Y voy viendo mes a mes durante un periodo de tiempo, que aquí yo puedo mover las fechas perfectamente, ver cómo están en cuanto a la utilización. Cuántas horas tenían disponible en el mes de acuerdo a su calendario, ¿no? Cuántas horas son netas y qué porcentaje de utilización tengo, ¿no? Entonces, dependiendo, pues, aquí de las imputaciones de horas, es que me voy a ir viendo la diferencia de estos datos, ¿sí? Igual, todos los reportes son exportables a Excel, a PDF, a CSV, a Word. Algo importante es que si yo exporto Excel, me migra las, a diferencia de algunos otros sistemas, me migra las fórmulas del reporte. Entonces, yo puedo manipular en Excel algo para ver escenarios, para ver información, ¿no? Aquí voy a ver un poco el ejemplo. Entonces, aquí ya me descargué mi reporte. Se está abriendo. Y entonces, aquí, por ejemplo, si yo tengo una fórmula que me saca la utilización aquí, y si yo pongo en tiempo real, por decir algo, aquí 100 horas, en automático me mueve y me mueve todas las fórmulas que tengan dependencia a esta fórmula, ¿no? Incluso puedo ver, pues, cuál es la fórmula que está utilizando y de dónde viene, ¿sí? Es un poco para ver lo del Excel. Después tengo la factibilidad de incluso programar los reportes para decir, yo quiero que este reporte se envíe a, no sé, al director de consultoría, todos los lunes a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, pues, programo mi reporte, le digo a partir de cuándo, a qué hora, ¿no? Le digo aquí ejecutar informe más de una vez, le digo que es un evento semanal, que sea los lunes, que se repita cada semana, desde ahora hasta, sin límite de tiempo, y le digo a quién se lo quiero enviar, ¿no? Si quiero poner algún mensaje que vaya siempre con el reporte, algo así como aquí envío reporte semanal de utilización de los recursos por el último trimestre, y básicamente guardo, y en ese momento ya lo tengo programado, y solo el sistema, semana a semana, va a ir enviando este reporte actualizado con las fechas de este trimestre móvil, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente esto es una breve introducción a lo que es el SRP de NetSuite. Como pueden ver, tenemos una gran flexibilidad en cuanto a configuración, en cuanto a personalización, y, pues, bueno, esperemos que esto pueda ser una solución para su negocio, para una mejor administración, para una mejor toma de decisiones con información siempre en tiempo real y totalmente confiable, con una trazabilidad igualmente confiable, y que, bueno, pues, podamos en un momento dado ayudarlos a implementar este sistema y este sistema de gestión. Muy bien, muchas gracias. Un par de preguntas. Cuando enseñáis este RP, digamos, para empresas de servicios o por proyecto, ¿es que solo trabajáis con empresas de servicio o proyecto o, digamos, por enseñar habéis enseñado solo el de servicios y proyectos? Trabajamos con varios verticales. Cualquier empresa puede adoptar NetSuite, ya que, bueno, el producto principal es RP más CRM, pero, bueno, esta es una vertical especializada con varios módulos añadidos, los cuales se adaptan a esta vertical de servicios. También tenemos la vertical de manufactura, donde hay unos módulos específicos para el tema de manufactura, para empresas de software hay otra vertical con ciertos módulos que se adaptan a la funcionalidad de las mejores prácticas de ese tipo de industria. Y, bueno, para cualquier empresa de otro tipo de mercaderías, todo el tema de inventarios, etcétera, para un e-commerce también. Básicamente, para cualquier empresa, al final es un RP, que el core lo tiene en la parte financiera y contable, y que a partir de ahí tenemos, pues, módulos o funcionalidades que se integran al core, ¿no? Oje, o sea, que tenéis, digamos, para todo tipo de empresas, vamos. Correcto. Que trabajéis con NetSuite. Vale, ¿cuáles son las ventajas principales que tiene NetSuite? Entiendo que NetSuite no va tanto por tamaño de empresa, ¿no? Es decir, pueden trabajar, soléis trabajar tanto con empresas grandes como pequeñas, como medianas. Bueno, el target real de NetSuite es el mid-market, ¿de acuerdo? Pero eso es adaptable y escalable a cualquier tipo de empresa, ya que, bueno, admite la cantidad de usuarios que se desee, pero, como digo, el target es el mid-market, ¿de acuerdo? También startup. La startup se adapta muy bien a NetSuite, ya que, bueno, NetSuite ya tiene procesos estándares, no hay que crearlos, y la startup se puede acoplar fácilmente a esos procesos estándares y están basados en las mejores prácticas tomadas en los 20 años de experiencia que tiene el sistema. ¿Cuáles son las principales ventajas de un ERP Cloud como NetSuite? Bueno, hemos dicho, al final tenemos el total cost of ownership, lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Porque no tenemos ningún tipo de sorpresa respecto a mantenimientos, respecto a... Actualizaciones. Actualizaciones, migraciones, etc. Algo importante, ahora que tocas el tema de actualizaciones, es que NetSuite tiene dos actualizaciones al año importantes, ¿no? De hecho, te avisa, te avisa, puedes tener aquí un portlet donde te dice cuándo es la próxima versión, ¿no? Que por aquí lo tenemos. Ahora lo pongo mientras hablo. Y te dice, bueno, cuándo es tu migración. Por ejemplo, aquí, bueno, esto como es un ambiente demo y dice no aplicable, pero bueno, empieza desde... Dentro de 41 días van a empezar ya las migraciones a la versión 2018.1. Y algo importante decir es que aquí todos los clientes de NetSuite, al final, en una ventana de aproximadamente dos semanas, terminan estando en la misma versión. No es como el on-premise donde tienes, bueno, la versión 8, otros en la versión 9, otros en la 11, y cada quien va instalando las nuevas versiones cada vez. Aquí tú te despiertas al día siguiente de que te dicen que te van a migrar y ya estás en la nueva versión. Sin instalar nada, sin meter ningún parche, sin incurrir en costos de consultoría para instalar la nueva versión y adaptar los procesos y hacer desarrollos, que son cosas que sabemos que pasan en el mundo, digamos, on-premise, ¿no? Ahora, pues, igual, así como tú no te enteras o no tienes decisión de cuando te migran, no sé, tu sistema operativo de tu móvil, ¿no? Entra la nueva versión de Android, te dice que lo actualices, actualices y ya estás, ¿no? Y tú, básicamente, no haces nada. Aquí creo que incluso haces menos porque ni siquiera tienes que dar clic al botón de actualizar, como en el móvil. Pero, pues, bueno, es algo muy transparente, muy limpio y que no implica ningún costo adicional, ningún paso ahí un poco tortuoso para ir cambiando de versión y siempre tener, pues, la versión más nueva con la funcionalidad full que tengas en ese momento, ¿no? Me interesa saber, ¿tenéis algún, en España, la realidad actual, tenéis opciones a todos los sectores, pero la realidad, ¿cuál es, digamos, qué, podéis decirme un porcentaje, por porcentajes, los sectores con los que NetSuite está trabajando ahora mismo? Sí, bueno, al final, el sector servicios en el SRP es, bueno, nuestros clientes creo que el 50% están en esta vertical y luego, no el 50%, pero cerca del 50% es el sector del software. También es un sistema que, gracias a la vertical y gracias a la funcionalidad, se adapta excelentemente a este tipo de empresas. Cierto es que la empresa de software muchas veces tiene implicadas también consultoría y proyectos de implementación, por tanto, es una mezcla del SRP con la vertical de software. Es por eso que se adapta también muy bien. Pero me refiero, digamos, en general, no solo de este vertical, sino en general, de todos los verticales que tenéis desde RSM, ¿cómo sería, digamos, la segmentación por sectores? Ok, bueno, se puede decir que más o menos en los clientes actuales tendremos, es lo que dijo Ricardo, aproximadamente un 50%, 60% de servicios, incluyendo el tema de software, de consultorías de implementación, o de servicios de venta de suscripciones a una revista, etc. Tenemos también, a lo mejor, un 20% de clientes de manufactura sencilla. Eso sí, hasta ahora hemos tenido clientes con manufactura, digamos, más de ensambles sencillos. Por ejemplo, tenemos un cliente que hace motocicletas eléctricas. ¿Qué las ensambla? ¿Qué las ensambla? Ensambla, ensambla de motocicletas eléctricas. Y tenemos por ahí alguno de mercaderías, ¿no? De compra y venta de artículos. Eso podría ser un 30%, más o menos te podría decir eso, un 60% servicios, 30% mercaderías, que también se adapta perfectamente NetSuite al tema de mercaderías, ¿no? Al retail, etc. Conectado con un punto de venta, etc. Funciona muy bien. Y al e-commerce. Claro, al e-commerce también. De hecho, NetSuite tiene su parte de e-commerce embebida, también conectada totalmente contra el ERP. O puedes conectarlo si ya tienes una solución como Magento o como alguna otra solución de e-commerce especializada de nicho, también se puede integrar perfectamente, ¿no? Perfecto. Habitualmente, digamos, en la lista final las que entráis, ¿con qué productos soléis entrar? Por ejemplo, con Sage, con Sage, con Microsoft Navision, Oracle, GD Edwards, bueno, que ahora es lo mismo, pero ¿cuál es el, si me puedes decir, alguno de los productos con los que soléis entrar en competición y por qué los soléis ganar? Bueno, es que es el granito. Sí, bueno, digamos que competidor, competidor no tenemos en el fondo, ya que cloud, una reventa cloud no lo hay. La persona que está buscando una reventa cloud sabe que, bueno, Navision no es cloud 100% y Oracle está trabajando duro para poder llegar a una reventa cloud 100%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando entramos en un proceso de selección donde hay varias opciones abiertas, Navision es uno de los principales competidores, ¿de acuerdo? Sage, tal vez, depende del sector también. Sage más bien es de donde se quieren salir. Normalmente son empresas que quieren Sage y que quieren ya algo más robusto, con mayor funcionalidad, ¿no? Igual tenemos empresas que hemos entrado que tenían solo, no sé, un software contable como A3, ¿no? Pero que el crecimiento también de la empresa, pues ya, ya sea en personal o en ventas o en operaciones, pues ya no les da para tener solo un software contable y todo lo demás, manejarlo, digamos, con Excel, etcétera, ¿no? Otro competidor, bueno, ahora es Dynamics 365, que igual están entrando en la parte cloud, pero todavía tienen muchos módulos por desarrollar, hay cosas que no están totalmente integradas, tiene todavía aún sus desventajas, incluso a nivel costos te puedo decir que también son más elevados. Al final ya agregando módulo y módulo y módulo para tener una solución tipo la que NetSuite da, por ejemplo, con un SRP, al final es considerablemente más costoso Dynamics, además puede ser una herramienta no tan probada aún, ¿no? En algún momento fue, competíamos contra SAP Business One, ahora creo que cada vez menos, pero bueno, estos son algunos de los principales competidores que nos tumbamos. Muy bien, o sea, yo creo que una de las claves vuestras es la escalabilidad, ¿no? El poder acompañar a una empresa desde que a lo mejor son dos empleados hasta que la empresa crece a 10, 15, 20, 30 o más. Claro, y esos son nuestros clientes. Tenemos startups con 5 licencias, con 5 empleados, y tenemos clientes con 800 licencias. Entonces, pues, ahí va más o menos la proporción. Vale. Una última cosa, vosotros, ¿qué tipo de, o sea, tenéis una figura como partner, lo habéis explicado al principio, es decir, es una especie de partner principal de NetSuite, en este caso en España? El nombre que tiene, digamos, esa figura, ¿cuál es? Bueno, Solution Provider es como lo llama NetSuite a este programa. Ok, ok. Muy bien, oye, pues, muchísimas gracias por habernos explicado un poquito más sobre NetSuite y haberlo enseñado un poco. Muy bien. Gracias a ti. Pues, muchas gracias y a sus órdenes para cualquier otra consulta. Ok, hasta ahora. Gracias.